Después del triunfo de Javier Milei en el Balotage, sin duda, se abren perspectivas que tienen que ver, en principio, claramente con lo más doloroso que nos ha dejado el kirchnerismo, que es una economía tremendamente chapelota, unos bolsillos tremendamente custeados, y la gente sufriendo, sufriendo cada día, cada vez que uno sale a comprar y cada vez que uno se mete en el súper o cualquier tipo de compra, uno ve cómo día a día el bolsillo va flaqueando y las cuestiones se hacen cada vez más difícil, y la expectativa está justamente en donde Milei, en principio, se supone que más sabe, es su lugar, la economía, así empezó, siendo panelista y hablando en muchos programas de televisión respecto de este tema, por lo tanto, las expectativas son grandes también, y para hablar de eso y para ver cómo se plantea el futuro y para poder decir un par de preguntas que hacen a lo cotidiano, estamos conectados con Ramiro Castineira, que es economista, amigo de la casa, ya Ramiro, ¿cómo te va Raúl Vázquez de este lado? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, viejo, muy bien. Bueno, en principio, contanos tu expectativa respecto de un balotage que sin duda ha sido sorpresivo, por lo menos, respecto de la distancia o de la diferencia de puntos que nos ha dejado este balotage, ¿no? Sí, a ver, creo que lo que más destaca es, Argentina está acostumbrada el último siglo de la política argentina, obviamente nada más que contando los periodos democráticos, en un bipartidismo dentro de dos partidos políticos que pelean por la representación de lo que es la socialdemocracia criolla, ¿no? Siempre manejando dentro del espectro ideológico, siempre es centro-izquierda, tanto el peronismo como los radicales, es donde ahí se sienten cómodos, y ahí siempre estuvo la política argentina. Usualmente en los países desarrollados vos tenés un partido socialdemócrata y un partido más republicano, más liberal, ¿no? Como si vamos al ejemplo de Estados Unidos, tenés al mundo más republicano, más liberal, que podría ser desde, obviamente, Reagan o ahora Trump. Trump, y después la socialdemocracia, que podemos decir el estilo de lo último que conocimos, por ejemplo, Obama o ahora actualmente Biden. Vos fíjate que Argentina sería como que si en Estados Unidos el principal opositor a Biden sea Obama, ¿entendés? O sea, es como que queda en una... Están corridas a la socialdemocracia, sí, sí. Claro, claro, entonces ese punto no es menos, porque si bien vos podés decir si Obama o Biden es más de derecha o más de izquierda, pero siempre, como estás limitado en el espectro ideológico, eso es lo que le sucedió a Argentina en el último siglo. No hay partidos republicanos, no hay partidos liberales. En consecuencia, siempre nos movimos en la centro-izquierda, y de hecho, hasta a veces coqueteamos con cosas más zurdas todavía, a punto tal de que tenemos partidos políticos que casi sin vergüenza hacen alianzas o por lo menos estrategias políticas con partidos políticos que se mueven en dictadura, como puede ser Venezuela y Cuba. No tienen problema sacarse de la foto con Putin, que es un régimen totalitario, esas cosas bien propias de la centro-izquierda o del espectro ideológico más de izquierda. Lo que, bueno, dado eso, lo más destacable es que hubo una erupción política donde un partido republicano primero rompe el bipartidismo y después pone el dial, el dial muestra que había más para este lado también. Y bueno, eso es lo cual está generando una crisis política de identidades en todo el espectro político ideológico de Argentina, lo cual es muy sano en el movimiento de ideas y en el replanteamiento, porque evidentemente es una economía que, si un siglo atrás estábamos en el top ten del PIB per cápita y hoy estamos a mitad de tabla, evidentemente algo se hizo mal. Algo funciona mal, sí, eso está claro, eso está claro. Ramiro, ¿y cómo ves? Porque, bueno, a ver, mi ley va a asumir ahora el 10 de diciembre, ya se están planteando algunas cuestiones, hace minutitos hablamos con un representante de la Cámara de Argentina Inmobiliar y planteaba ya que el hecho de que simplemente mi ley diga que se va a derogar la ley y que en principio la idea es que mejore todos los parámetros de la economía para que de alguna manera vuelva la confianza y aquel que tiene el departamento diga, bueno, lo saco nuevamente a alquilar porque la plata tiene un valor más coherente y porque yo sé que de alguna manera la inflación capaz que empieza a menguar un poco, bueno, va a generar algunas cuestiones virtuosas en ese sentido. Pero bueno, para eso se necesita claramente tiempo, eso no va a suceder el 11 de la mañana, eso va a generar seguramente un tiempito de laburo y ahí es donde digo yo, y ahí viene la pregunta, como hemos escuchado un par de veces, mi ley tendrá que dejar de lado la motosierra y tomar el bisturí, ¿no? Digo, ¿cómo ves esos primeros tiempos? Sí, a ver, no menor de que si bien ganó la libertad de avanza y con contundencia en el ballotage, la realidad es que no tiene gobernadores propios y también tiene un congreso complejo, ¿no? Que tiene un congreso en tercera minoría. Tercera minoría y la tercera chica encima. No es que estamos hablando de algo con cuerpo que pueda ser fácil ganar alianzas. Entonces, eso te demuestra que toda la agenda... ¿Eso es bueno o es malo? Porque el congreso, no digo opositor, pero por lo menos esquivo, va a hacer que algunas cuestiones tal vez se ralenticen. ¿Vos cómo lo ves de tu mirada económica? ¿Eso es bueno, malo, complicado, difícil? Mira, lo político, toda la agenda libertaria te demuestra... O sea, esto es un partido liberal libertario, ¿no? Que el libertario, que si crees, es más... con propuestas más radicales todavía. Toda esa línea libertaria no va a pasar por el congreso, en consecuencia de todo proyecto que venga con mucho tinte libertario, no va a pasar porque directamente el congreso le va a jugar en contra absolutamente. Algunas opciones más liberales y después de un país pasado a la izquierda, el acomodar las cuentas públicas, quizás cerrar algunas empresas públicas, privatizar algunas cosas. Dado que no pasamos tanto de mambo con el progresismo, posiblemente, bueno, algunas propuestas de esas pasen, pero no todas. Por lo tanto, un plan motosierra más libertario, más radical, todo eso no va a pasar ni por casualidad. Pero igual... Bueno, de alguna manera, viste que eso se fue dando también en la campaña. Uno escuchaba al Millet del 13 de agosto, post-paso, y era una persona, y escuchaba al Millet del 19 de noviembre, y parecía alguien más moderado, como entendiendo el panorama político, ¿no? Eso también se lo hacen en cuenta. Sí, y pasa en todo balotaje, en todo el mundo. Por supuesto. Porque necesitas el 50% de los votos. Entonces, no hay manera de que si necesitas el 50% de los votos, radicalizándote tu posición, lo logres. Entonces, eso es parte de lo que lleva al balotaje, que justamente obliga, vos, el sistema político del balotaje, obliga a buscar alianzas. Obliga. Es decir, bueno, el buscar alianzas también obliga a negociar posiciones y objetivos. Entonces, por eso vemos cómo todos terminaron cediendo en el objetivo de captar votos. Esa situación va a continuar en el Congreso, y por eso el plan Motosierra no va a tener posibilidades, porque lo que acomodó la economía argentina no son las ideas liberales, sino lo que acomodó la política en Argentina sigue siendo el antiquillanismo. De otra representación, de otra manera, con otra velocidad, con otros ímpetos y con otras características, pero la realidad que cuando uno entraba, la opción era... Porque la estrategia de Massa era cómo hacer un plebiscito sobre Milley, pero la realidad es que el plebiscito era sobre el peronismo, no era sobre Milley. Sí, 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 esta gente entendió eso. Sí, 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 ante la opción eligió, de alguna manera, terminar con el kirchnerismo, aunque yo tengo mis dudas, porque a mí me parece que el voto más antikirchnerista era Massa, para mí. Yo creo que Milley, con algunas medidas, sin querer, va a terminar dándole a veces identidad al kirchnerismo o a la centroizquierda, que posiblemente salga a la calle y empiece a entorpecer algunas cuestiones. Y ahí viene mi pregunta, vos cómo ves las medidas que va a tener que tomar, en algún punto se plantea que claramente lo que algunos llaman ajustes, de un lado y de otro lado llama sinceramiento de las tarifas, inexorablemente va a suceder el 11, 12, 13 o no sé qué día de diciembre, o primero del día de enero, pero inexorablemente va a suceder. ¿Cómo ves la cuestión política para eso? Porque digo, si bien puede ser necesario, si bien tal vez la economía sincerada debería ser algo que, bueno, seguramente viviremos una economía más coherente o más clara. Digo, la cuestión política detrás va a ser compleja porque, bueno, la calle se le va a complicar, o no, vos cómo lo ves. A ver, la herencia no hay duda de que es catastrófica, macroeconómicamente hablando, Argentina no crece hace tres mandatos presidenciales, el último de Cristina, el de Macri y el de Alberto Fernández. Son tres mandatos presidenciales, 12 años sin crecer, lo cual eso destruyó el mercado laboral en Argentina. Lo destruyó en el sentido de que la tasa de desempleo baja solo porque existen 20 millones de planes sociales. De repente mucha gente largó el trabajo y se quedó con la viva del Estado, y después la otra situación, y los que se quedaron dentro del mercado laboral están con salarios que están directamente en situación que parece el 2002, el 2003, son salarios de 300 dólares como mucho, 400 dólares si te fue bien. Argentina era una economía que usualmente tenía salario de mil dólares, o sea, que hubo un colapso del salario brutal, que se pone en evidencia de que ahora jamás la clase media necesitó un subsidio para el transporte, para pagarse el colectivo o lo que consumía de gas, y ahora parece que si a la clase media le sacás el subsidio del gas o el transporte, casi que cae a la pobreza. En consecuencia te está demostrando el colapso del salario. Nunca el argentino necesitó al Estado para pagar el tren o el colectivo. Nunca. Eso después de los 20 años del kirchnerismo nada más sucedió. Consecuencia, acá un colapso del salario, o sea, hay menos trabajo, por eso que se tapa con todo el mundo de los planes sociales, y del trabajo que hay encima se paga mal. Y eso es propio de haber coqueteado 20 años con el socialismo, porque es justamente lo que es consecuencia directa de eso. Fíjate que en Cuba absolutamente todo el mundo, trabaja o no, lo máximo que gana son 10 dólares. Sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, Argentina, trabajes o no, lo máximo que vas a ganar son 300 dólares. Entonces, la Argentina coqueteó tanto con el socialismo, tanto esto que te decía en el arranque de estar haciendo alianzas con Cuba y Venezuela, bueno, no era buena idea, era obvio que no era buena idea, pero no obstante, Argentina no solo hacía alianzas con esta gente, con esta dictadura, le copiaba la política económica. El control de precios, el control de importaciones, el control cambiario, son típicas medidas de una dictadura. El ciudadano cubano, es obvio que no tiene acceso al mercado oficial de cambios. Bueno, el argentino tampoco. Acá tampoco, sí, sí. Bueno. Ahora el blue está tocando 1.050 según algunos medios. Sí. Pareciera, a ver, uno analizándolo muy fríamente, pareciera que el mercado después de ciertos festejos que se han dado ayer en la bolsa de Nueva York y demás, con algunos de los títulos y de los bonos argentinos que, bueno, han subido mucho, me hacía esta noticia, pareciera ahora que el mercado, a ver, por lo menos el dólar, está planteando, o mejor dicho, te lo pregunto, ¿qué está planteando hoy un dólar a 1.050 y en alza? ¿Qué significa, digo, tiene que ver con el triunfo de Milley, tiene que ver con qué? A ver, bueno, el dólar a 1.000, te está hablando que la moneda argentina, el peso argentino se destruyó. O sea, estos 20 años, pasamos de 1 a 1 a 1.000 a 1. Sí, sí, sí. O sea, los 20 años del kirchnerismo lo que le hizo fue sumar 3 ceros más a la moneda. O sea, desde la creación del Banco Central se le sacaron 13 ceros a la moneda y los últimos 20 años en algún momento vas a ver que les vamos a sacar 3 ceros más, de estos 3 ceros que se sumaron durante estos 20 años del kirchnerismo. De consecuencia, el peso se destruyó, y lo cual no es menor porque justamente la actividad privada hace negocios usando la unidad de cuenta que pone el Estado, que se llama peso. Pero si la unidad de cuenta es un barrilete que se está moviendo todo el día, imagínate, nosotros dos queremos, te quiero comprar el auto, y decimos, bueno, el auto vale, a ver, me tenés que dar X cantidad de unidad de cuenta. Miramos para arriba a ver dónde está el barrilete, y cambia de, minuto a minuto cambia de ubicación. Entonces no nos permite a nosotros hacer la transacción comercial. Es decir, nosotros queríamos hacer una transacción comercial donde nos beneficiamos los dos, yo quiero el auto, vos querés el dinero, nos beneficiamos los dos. Ahora, el Estado que pone la unidad de cuenta que es un barrilete, no nos permite hacer esa transacción comercial. Entonces vamos y decimos, nos miramos la cara entre los dos, porque yo sigo queriendo el auto y vos querés disponer del dinero. Entonces decimos, bueno, pará, hagamos una cosa, busquemos otra referencia, otra unidad de cuenta, ¿qué podemos buscar? ¿Te parece el dólar? Listo, dale, lo hacemos en dólares. Entonces el argentino empieza a, dado que el peso es un barrilete, y en realidad es un yunque, porque va nada más que para abajo. Entonces ponemos otra unidad de cuenta más estable y que nos permita a nosotros comerciar. Que yo tenga el auto, que vos tengas el dinero, que seguramente lo vas a usar para otras cuestiones personales, y cada uno a lo suyo. Y vos fíjate que la institución de la moneda en Argentina desapareció. Con este nivel de inflación la unidad de moneda en Argentina desapareció. Entonces empezamos a hablar directamente en otra unidad monetaria, porque si no lo hacemos, no podemos comerciar. Y si no podemos comerciar, no podemos vivir. Y si no podemos vivir... A partir de eso seguramente, nada, en principio, bueno, son las 12, tenemos que ya dejar el programa, pero me interesa mucho que sigamos hablando de esto, porque a partir de esto y de todo lo que nos estás diciendo, seguramente se encierra el futuro. Así que, Ramiro, yo en principio te agradezco mucho, y te pido disculpas por cortarte, pero son las 12, pero yo te comprometo a que sigamos hablando, porque es muy interesante saber lo que se viene, y también es muy interesante entender también de dónde venimos para saber lo que se puede hacer. Por eso, en este sentido, es importante entender y escucharte sirvió para eso. Dale, dale, perfecto, cuando quieras repetirlo. Dale, abrazo enorme, Ramiro, mil gracias. Abrazo grande, chau, hasta luego. Era Ramiro Castiñera, hemos tenido lamentablemente que cortarlo, porque son las 12, pero muy interesante, y seguramente comprometo a la producción para que lo volvamos a tener presente. Comprometo a la producción. Comprometo a la producción. Látigo, látigo a la producción. Exactamente.